Bien, estamos en la página 147, esta es la página que tiene que ir, página 147, bien, lo único que va a tener algo de práctico es ahora cuando entremos a las máquinas térmicas, es una fórmula, pero esa fórmula igual no la vamos a utilizar. Segunda ley de la termodinámica establece cuáles procesos en la naturaleza pueden suceder o no pueden suceder. De todos los procesos que pueden ocurrir de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, según esta segunda ley, solo alguna forma de conversión de energía puede suceder. La segunda ley de la termodinámica establece qué cosas en verdad pueden pasar y qué no, no es como la primera. Qué puede ocurrir y qué no, qué es, qué puede, qué energía sí se puede conservar y cuál energía no va a ser conservada. Bien, profe, disculpe cuál página estamos trabajando. Página 147. Dice que si se consideran dos cuerpos a diferentes temperaturas que se ponen en contacto y sobre los cuales no se realiza el trabajo, la primera ley de la termodinámica establece que la energía interna del primero disminuye en cantidad igual del calor que cede, que la energía interna del segundo se incrementa en una cantidad igual que absorbe, según esto, ¿no? A pesar de lo postulado, la experiencia muestra que, por ejemplo, un vaso de agua caliente disminuye su temperatura hasta que su valor sea igual a una temperatura ambiente, ¿bien? Sea como sea, la ley de la termodinámica 1 establecía de que si había algo en el ambiente o un objeto tenía más calor que otro, uno iba a absorber al otro para estar en equilibrio. Pero cuando usted pone un vaso de agua caliente y lo deja a temperatura ambiente, no hay nada que absorba ni seda. Es lo único que hace es que llega al punto en que se vuelve temperatura normal. Entonces, la segunda ley de la termodinámica denuncia la imposibilidad de que el calor se transmita de los cuerpos que se encuentran a menor temperatura hacia los cuerpos que tienen mayor temperatura. Eso lo subraya y que el calor no fluye constante, espontáneamente, de los cuerpos que se encuentran a menor temperatura hacia los cuerpos que se encuentran a mayor temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa la temperatura del cuerpo, si está en menor temperatura, es falso, que le va a dar temperatura al cuerpo mayor para encontrar un equilibrio. Eso no va a pasar. Espontáneamente no lo va a pasar. Tiene que haber ocurrido algo donde él, el movimiento que ocurra, hace que eso pase. Dice que las partículas constituyen el cuerpo con mayor temperatura, que tiene mayor energía cinética promedio. De modo que cuando se pone en contacto con otro que está a menor temperatura, se produce transferencia de energía cinética de sus partículas a la partícula del cuerpo con menor temperatura. Bien, los únicos cuerpos que pueden transportar o pasar temperatura es un cuerpo que tenga mayor temperatura que otro. El de menor temperatura no da nada de calor. El mayor es el único que puede pasar temperatura. Siempre va a ser así. Bien, dice, es decir, la energía cinética promedio de las partículas del cuerpo que están inicialmente a mayor temperatura disminuyen y la energía cinética de promedio cuerpo cuya temperatura era menor aumenta. Obviamente aumentará porque está recibiendo más temperatura ya que el otro se la está pasando. Dice, esta transferencia de energía no se puede dar en sentido contrario, pues supondría que las partículas de energía cinética promedio menor transferirían energía cinética a mayor. Lo cual es falso porque si tiene menor temperatura jamás va a pasar a mayor temperatura así por hacia el otro. Bien, las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son dispositivos que generan trabajo mecánico a partir del calor. Eso lo subrayen. Inicialmente, el gas absorbe una cantidad de calor Q1 y luego el gas cede una cantidad de calor Q2. De esta manera, la cantidad neta de calor transferida al gas es Q1 menos Q2. Por otra parte, el trabajo neto durante el proceso es igual al calor neto. Bien, transferido, pues el estado inicial y el final del ciclo coinciden y en consecuencia la variación de energía interna del gas es cero. O sea, delta U es cero. Voy a escribirlo acá porque son poquitas fórmulas. O sea, que delta U, delta de variación de energía va a ser igual a cero. Eso es con los gases. Por lo tanto, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica que decía que delta U, el cambio de calor, era igual al calor menos el trabajo. ¿Qué es el cambio de calor? Y es decir que se tiene que el trabajo va a ser igual, según la segunda ley Q1, el calor 1, menos el calor 2. Bien, porque son dos objetos. Este resultado muestra que el trabajo útil realizado por el gas durante el ciclo es igual a la diferencia entre el calor absorbido por el gas y el calor que cede el gas. Por tanto, no es posible que un sistema realice un trabajo igual al calor suministrado. Bien, no va a realizar un trabajo igual al calor que suministra porque es la diferencia de calor. La que tiene calor 1 menos el calor 2. O sea, que no es el mismo trabajo. Vamos a ver el rendimiento de una máquina térmica. Se define como el cociente entre la energía producida y la energía consumida multiplicado por 100. Eso sí es una fórmula. ¿Qué tiene que tener ahí? Voy a borrar. La fórmula dice lo siguiente. Dice que el rendimiento. Voy a escribir en palabra. Rendimiento. Es igual. Lo voy a dibujar. Es igual a la energía producida W. W entre Q, que es la energía consumida, multiplicado por 100. Ese es el rendimiento de una máquina. Bien. Y como se sabe que esto es igual, que W es igual a Q1 menos Q2. Todo dividido entre Q1 por 100. Esa es la fórmula de rendimiento. Si yo le digo a usted que necesito calcular el rendimiento de una máquina, usted tiene que tener el calor 1 y el calor 2. Lo que ocurre cuando cede y absorbe. Bien. Y el ego solo divide, lo resta, lo divide entre Q1 y lo multiplica por 100. Eso es todo lo que va a hacer. Dice, de esta manera la energía mecánica se puede transformar íntegramente en calor. Pero no se puede transformar todo el calor de una fuente de trabajo. Si el calor de Q2 fuera igual a cero, se tendría una máquina con el rendimiento al 100%. Algo que en la práctica no es posible. ¿Por qué no es posible? Usted ha obtenido electronomésticos o cualquier otra cosa y todo se calienta. Bien, todo se calienta. El abanico se calienta, se calienta el carro, se calienta la cafetera, se calienta la ecuadora, todo se calienta. Por lo tanto, si él inicia con una temperatura de 100 grados Celsius, con un calor en julio, vamos a decir 100 julio. Y cuando termina de hacer lo que usted hizo, ya sea que puso café o batió, lo que sea, terminó con 200 julios, obviamente se calentó. Pero en ningún punto usted va a ver una máquina que empiece con 100 julios y termine fría, jamás. Jamás va a terminar fría. Si termina fría, está dañada. Porque obviamente al realizar el trabajo tiene que ganar calor. ¿Bien? Y si no gana calor, no está realizando un trabajo. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. Dice la máquina de vapor. La máquina de vapor indudablemente contribuyó a la revolución industrial y esta se utilizó durante muchos años para beneficio de la industria y del transporte. Su principio de funcionamiento se basa en la conversión de calor en otra forma de energía como la energía mecánica. La máquina de vapor se define como una máquina de combustión externa, o sea que la combustión se produce fuera del sistema que realizó el trabajo. Eso lo subraya. En la máquina de vapor, por medio de una fuente de calor como el carbón en combustión, se aumenta la temperatura del vapor de agua en el interior de un compartimiento, el cual ingresa a través de una válvula de admisión un cilindro provisto de un pistón, ubicado por ejemplo en el locomotor de un tren, y luego el vapor se expande y se transfiere a los pistones. A partir de este aumento de volumen, se producen movimientos en un sistema mecánico y una consecuencia se realiza a trabajo. Una vez disminuida la temperatura del vapor durante la expansión, este es expulsado a través de una válvula de escape y nuevamente ingresa el vapor al cilindro para que se repita el proceso. El vapor expulsado puede ser utilizado y se condensa y el agua regresa al compartimiento en el cual nuevamente absorbe el calor de la fuente. Ahí lo que usted ve abajo es la máquina de vapor, cómo trabaja un tren o todo lo que usa vapor. Bien, ahí ve la válvula de escape, ve la válvula de admisión, ve el cilindro y la entrada del vapor de apresión. Bien, ahí ve por donde entra el cilindro y por donde baja, es una presión constante. Bien, él va moviéndose así, siempre hacia el mismo lado y va expulsando y saliendo el vapor. Eso hace que se muevan las ruedas del tren. Bien, empieza a salir el vapor. Cuando empujas el pistón hacia el final, el vapor sale y hay máxima expansión. Cuando regresa, comienza de nuevo a entrar el vapor y el pistón, como no puede cerrarse por completo, ya que hay vapor, él vuelve y es empujado hacia atrás. Y ese es el movimiento que hace la máquina de vapor. Las personas que tienen ingeniería mecánica o los que van a estudiar ingeniería mecánica o electromecánica estudian todas estas cosas, ¿no? Los mecánicos que estudian en universidades saben todo lo que ocurre dentro de su auto. ¿Cómo? Porque ellos lo ponen a hacer esto. Además de que usted se la pasa dibujando todo lo que es la parte mecánica de un carro, de un bote o lo que le pongan a dibujar dentro, porque tienen que saber todas las piezas. También le enseñan estos procedimientos mecánicos para que sepa cómo ocurre, por qué ocurre y por qué falla. Que es lo principal porque usted debe saber repararlo. Bien, todo eso lo ve las personas que tienen ingeniería electromecánica o en la facultad de mecánica de la universidad tecnológica aprenden esto. Bien, y si los llevan al laboratorio y ven todas esas piezas así en real, la desarman y la aprenden a armar. Bien, es muy importante. Dice, con el progreso de la tecnología se ha diseñado motores y máquinas cuyo rendimiento cada vez es mayor, pues el trabajo útil producido por las primeras máquinas correspondía a un muy bajo porcentaje de calor transferido. Recuerde que el calor es la principal fuente de energía que existe en el mundo. Bien, recuerde que el combustible es una combustión que produce calor que hace que el auto se mueva y se mueva todo lo demás. Bien, igual cuando usted prende la estufa, lo que sale de la estufa es calor porque es fuego. Todo lo que hemos utilizado utiliza calor, lo que el ser humano ha hecho. El motor de explosión de cuatro tiempos. La mayoría de los automóviles están provistos de un motor de explosión de cuatro tiempos, que es lo que ven la figura 9 ahí. Esta es una máquina de combustión interna porque la combustión se realiza dentro del cilindro donde se produce el trabajo. Su esquema de funcionamiento se muestra en la siguiente figura. Ahí ve los cuatro tiempos, tiene válvula de admisión y válvula de escape, igual que una máquina de vapor. La única diferencia es el pistón y el cilindro. Mírenlo cómo está. Tiene cigüeñal y biela. Ahí es cuando admite, luego viene una compresión. Él admite, admite lo que tiene, ya sea el combustible, lo admite, la combustión. La biela se mueve hacia el lado izquierdo. Vuelve y ocurre una compresión en pudo hacia arriba. Luego ocurre una explosión, que es lo que hace que baje la chispa. Y luego ocurre el escape, que es el gas que usted ve que sale por el mofle. Bien, explosión de la mezcla y salida del gas. Por eso se llama cuatro tiempos, porque ocurren cuatro cosas diferentes. Admisión, compresión, explosión y escape. Bien, las cuatro cosas ocurren. Bien, la chispa. Si usted alguna vez ha visto las bujías de los carros, cuando se las sacan, el carro prendido, cuando la saca, ella tira una chispa. Esa chispa es la que usted ve ahí. Ahí se ve la bujía. ¿La está viendo? La bujía es lo que está en el medio, en la explosión, donde ocurre la chispa. Bien, esa es la explosión que ocurre. La bujía, por eso cuando el carro le dice que le falta bujía, que el motor está como ahogado, es porque la bujía simplemente no está haciendo la chispa correcta porque ya se desgastó. Entonces no ejerce los cuatro tiempos correctamente. Está haciendo tres y medio porque la explosión no está ocurriendo como tiene que ocurrir. Está ocurriendo a media porque ya esa bujía está dañada. Bien, el motor de cuatro tiempos cuenta de un sistema de cilindros provisto de un pistón y dos válvulos, aunque también se construyen con más de dos. Capitón está sujeto a una vía en la que se encarga de transmitir movimiento al cigüeñal. Los tiempos del motor no se restriben a continuación. Va a subrayar los cuatro tiempos, admisión, compresión, explosión y escape. Bien, admisión. Se abre la válvula de admisión, ingresa el combustible en la fase gaseosa del cilindro y mientras tanto el pistón se desplaza hacia abajo a lo largo del cilindro. La compresión, como dije, la bujía la continúa en movimiento y el pistón sube y el combustible se comprime. Y luego ocurre la explosión. El combustible explota debido a una chispa producida a la bujía y el pistón experimenta una fuerza obligada a bajar a lo largo del cilindro. Y el escape se abre la válvula de explosión y los brazos producidos de la explosión son lanzados al exterior y se repite el ciclo. Por eso es que todos los carros llevan una válvula de escape. No es porque sí, porque lo que ellos ya no utilizan tiene que escapar del interior del motor. Si no hay una válvula de escape o la válvula de escape está tapada, se daña el motor porque el aire queda dentro del motor y no termina los cuatro tiempos. Bien, no los termina. Muy importante. Vamos al refrigerado. En la segunda ley de la termodinámica establece que el calor no fluye espontáneamente de los cuerpos de menor temperatura hacia los cuerpos de mayor temperatura. Un refrigerador realiza este proceso. Transfiere calor de los cuerpos que se encuentran en determinada temperatura en su interior hacia el ambiente que se encuentra a mayor temperatura. Sin embargo, esto contradice la segunda ley de la termodinámica porque requiere trabajo externo. Un refrigerador está provisto por un circuito hidráulico que contiene un líquido refrigerante, el cual fluye debido a la acción de un motor. Cuando el líquido llega al congelador del refrigerador, absorbe el calor de su interior y se transforma el gas. Posteriormente el gas se comprime, se transforma nuevamente el líquido y se repite el proceso. Bien, el refrigerador absorbe el calor. Por eso se enfrían las cosas. Bien, el absorbe el calor, el líquido refrigerante absorbe más calor y lo va tirando hacia allá. Bien, entonces eso es lo que ocurre. Dice, para su funcionamiento, el refrigerador requiere una fuente de energía, por ejemplo, energía eléctrica suministrada por la red eléctrica. En la figura 10, que es la figura que usted ve en su libro, en la página 150, que se ve en el refrigerador, se observa el calor de un recinto de determinada temperatura. Se transfiere a un sistema de mayor temperatura para el cual se requiere la realización de trabajo sobre el sistema. Bien, ahí lo ve, mayor temperatura, temperatura menor y ocurre el mismo trabajo. Bien, de menor a mayor temperatura. Lo que hace es que él absorbe el calor del objeto de mayor temperatura y al absorber la calor del objeto de mayor temperatura, lo que él está haciendo es quitar ese calor. Y a medida que lo va quitando, obviamente se va a enfriar todo. Por eso es que se enfriarán las cosas. Vamos a ver lo que es la entropía. Cuando se produce una transformación de la energía, mientras ocurre un proceso termodinámico, esto se conserva. Sin embargo, la energía es cada vez menos aprovechable. En este sentido, con frecuencia se habla del consumo de energía. Por ejemplo, cuando se dejan las luces encendidas, la energía eléctrica se transforma en energía lumínica. No obstante, dicha energía ya no será utilizable, a menos que se cuente con un dispositivo como una celda fotoeléctrica que transforma una fracción de su energía lumínica en energía eléctrica nuevamente. Cierto, si usted deja el foco prendido, esa energía se desperdicia. Pero si usted tiene una placa fotoeléctrica, que es una placa que recibe luz y la guarda hasta cuando pueda ser utilizada, usted está reutilizando la energía. Pero si deja la luz prendida y se va. Así como los paneles son los paneles. Correcto, los paneles solares son paneles fotoeléctricos. Ellos agarran y absorben toda la luz del sol. Durante el día no hay problema, ¿no? Ellos trabajan con la luz del sol, pero están ahorrando luz a la vez. Están absorbiendo luz. Cuando llega la noche, que ya no hay sol, ellos empiezan a trabajar. Obviamente, con todo el sol que han recurrido en toda la noche, ellos le dan la cantidad que van a utilizar, ¿no? Obviamente... Y si el día fue nublado en la noche, no hay luz. Recuérdese que igual, aunque el día sea nublado, pasan los rayos solares. Igual, acuérdese que la luna se ilumina porque la luz del sol le da a la luna. Así que ellos aún de noche recogen luz, pero no al mismo nivel que en el día. Bien, esa es la diferencia. Pero sí recogen la luz fotoeléctrica. Además, recuerde que usted, cuando la gente tiene paneles solares, sí tiene lo mismo electromagnético que uno, pero ellos saben cuánto tiempo le va a durar el panel. Bueno, este panel me da capacidad de 10 horas, 11 horas. Y en la noche, usted nota ahí 11 horas. Cuando va a dormir, va a dormir. Así que él sigue recolectando energía. Esa energía se guardó y así se va guardando. ¿Bien? Profe, cada persona puede instalar un panel en su casa y no paga más luz. Sí, tiene que pagar. Eso es lo malo. Escucha. El sistema de Panamá, o lo de, bueno, en Panamá, pues. En Panamá, cuando una persona quiere poner paneles solares, tiene que pagarle al Estado. ¿Bien? Para que sepa. Le pagan al Estado. Y por eso la gente no pone paneles solares porque le cuesta muy caro. La gente que pone paneles solares es como usted dice, ya no quiere pagar más luz, prefiere pagarla al Estado. Ellos pagan, creo que es una cuota anual, una cosa así. Y listo. Ellos lo que gastan es poniendo los paneles. Eso sí le cuesta bastante plata, poner los paneles, instalar todo el sistema para que el panel recorra la luz y quitar la luz eléctrica. Entonces, ellos tienen que pagar al Estado algo por poner esos paneles y una cuota y listo. Pero eso es lo que pasa. Y lo pagan, creo que es anual. Pero también es equivalente. Si la cuota es más alta del total que tú pagas. Hay mucha gente que lo pone porque dice que no le es rentable. Ah, no es rentable agarrar y bueno, voy a gastar, vamos a decir, el panel me va a costar mil y pico. Los paneles que necesito y alguien me cotizó me va a costar tanto. Bueno, yo en luz gasto tanto, no me es rentable ponerlo y seguir pagándole al Estado una cuota anual sabiendo que yo estoy gastando menos luz. Entonces no lo hacen. Pero hay gente que sí le es rentable y lo hace. Hay otra gente que tiene plantas eléctricas. Agarra, digo, plantas esas eléctricas, pero esas usan gasolina. Así que ellos agarran, compran dos o tres plantas, hacen el sistema y le echan gasolina. Ellos tienen su planta eléctrica y la casa anda con planta de gasolina. No le pagan luz. Pero ellos eso hace que bulla. Ellos lo tienen personas que hacen como no sé qué es lo que hacen, como hacen sótanos especiales o cosas especiales para que no haga ruido. Porque obviamente los vecinos se van a quejar todo el día y todo el día y toda la noche ahí. Eso le gasta. Bien, dice en este sentido la energía se degrada. Pues cuando sucede transformaciones se produce una disminución de cantidad de energía disponible para realizar el trabajo. La disminución de la energía disponible se relaciona con el término entropía. El físico alemán Rudolf Clausius introdujo el término entropía para referirse a una medida de transformación de energía desde una formación disponible a otra no disponible. En 1878 el físico alemán Ludwig Boltzmann la definió como la medida del desorden del universo. Y enunció la segunda ley de termoimánica en estos términos. Dice la entropía de un sistema aislado aumenta con el tiempo o en el mejor de los casos permanece constante. Mientras que la entropía del universo como un todo crece inexorablemente hacia un máximo. Eso lo subraya. Bien, eso es lo que establecieron estos científicos. Bien. Ellos establecieron que la entropía del universo iba a seguir creciendo. Que la entropía del universo es la energía que no se desperdicia, pues es lo que no sirve. Porque de igual manera yo uso energía, todos usamos energía y la energía sigue yendo por ahí. Así que va a seguir aumentando inexorablemente el universo. Va a haber energía siempre. Bien. En la naturaleza muchos fenómenos se consideran imposibles. Como el flujo espontáneo de calor a un cuerpo hacia otro cuya temperatura sea mayor. Bueno, en términos de la entropía, en la naturaleza solo es posible que ocurran espontáneamente aquellos procesos en los que la entropía crece, donde hay mayor energía. Para que en un proceso la entropía disminuya se requieren acciones externas. Por ejemplo, un conjunto de canicas ordenadas de acuerdo al color. Al introducirlas en una urna existe una tendencia hacia el desorden. Y para que nuevamente estén ordenadas se requiere alguna persona que las organice otra vez de acuerdo a su color. Eso es la entropía. Bien. La entropía es, cuando la gente dice están llevando a la entropía, es que estamos llevando a un desorden. Y en algún momento alguien tiene que venir de afuera y ordenar todo. Bien. Porque la entropía es algo que se mantiene como constante. Una línea que se sigue. La energía, por lo menos la energía siempre va a existir en el universo. A menos que haya un agente externo que le quite energía al universo. Bien. En la naturaleza ocurren procesos que se denominan irreversibles. Estos procesos se producen cuando un sistema nuevo. En la naturaleza ocurre procesos que dominan irreversibles. Estos procesos cuando un sistema luego de pasar de un estado inicial a un estado final. Es imposible que vuelva al estado inicial sin producir cambios en el entorno o sin intervenir en el sistema. ¿Qué significa eso? Hay momentos o hay cosas en la naturaleza que ocurren y solamente van a pasar una vez. Ocurrió eso y no puede echarse para atrás. Bien. Muchas de esas cosas, si ocurre un tsunami, el tsunami destruye todo. Pero no puede echar para atrás el tsunami para que todo vuelva a estar normal. Eso es falso. Igual que los terremotos. Igual que los huracanes. Eso es falso. Son cosas que solamente ocurren una vez. Pasan y ya. No tienen un inicio y un fin. No puede echarse para atrás. No es lo mismo que agarrar y servir una taza de té de una olla a una taza y luego servir la taza a la olla. Eso sí lo puede hacer. Es irreversible. Bien. Esas son cosas irreversibles. En este sentido, la entropía de un sistema no crece menos que hay una interacción externa. Así, cuando un sistema aislado experimenta un proceso irreversible, su entropía aumenta. Es decir, que la energía siempre va a crecer. Bien. Hasta ahí es el tema. Pues, ese es el último tema para el examen. ¿Ok? El último tema del examen. El último tema del examen.